Los representantes de las organizaciones dijeron que la decisión legislativa impulsada por Nuevas Ideas está lejos de hacer justicia a los familiares de las víctimas del conflicto armado. Esta sala es una narrativa que solo representa un atropello para las miles de familias que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos. La mesa pidió a la Asamblea Legislativa estudiar el proyecto de ley de justicia transicional que presentaron en octubre del 2021. La ley se enmarca dentro de las obligaciones internacionales que tiene el Estado de investigar diligentemente, sancionar a los responsables, pero también de otorgar medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Aseguraron que este proyecto de ley se basa en el derecho a la verdad, derecho a la justicia e investigación independiente, reparación, construcción de la memoria y en el derecho a garantizar medidas de no repetición. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vázquez.